La Fiscalía está con los trámites para emitir orden de captura internacional para Ulises Núñez, joven sospechoso de asesinar a Natalia Lorena Silveira, de 22 años. Los restos de la víctima fueron encontrados calcinados en su vehículo en San Lorenzo. Los datos pormenorizados brindados por la telefonía y pidiendo la orden de detención de manera oficial de esta persona y también sugiriendo que se pida informe al Departamento de Migraciones para tener la constancia que pueda ser ingresada válidamente a la carpeta fiscal de que esta persona estaría fuera del país. Referente a la confesión hecha a una emisora radial, la Fiscalía señaló que no podrá incluir al proceso de investigación, aunque confirman las sospechas que manejaban. La declaración de una persona sospechada de un hecho punible debe ser realizada en la Fiscalía, la persona debe estar acompañada por un abogado de su confianza. El sospechoso afirmó que la disparó en la cabeza y luego fue a comprar combustible para quemarla en su vehículo, para no dejar evidencias. La autopsia reveló que al momento del incendio seguía viva. Un disparo de arma de fuego no significa la muerte inmediata. El disparo sí te incapacita, te imposibilita defenderte, te hace que tenga una parálisis y una serie de cosas, un coma, y eso justifica la parte que no nos cerraba, digamos, que una persona si estaba consciente en un habitáculo, un vehículo que se está quemando, ¿por qué no se defiende, por qué no sale? El médico señaló que la bóveda encefálica ya no existía al momento de la autopsia, por acción del fuego en la cabeza, y así no se pudo detectar la herida de bala.